David, ayúdame por favor en esto a explicar a todo nuestro público que esto es un vientre de alquiler, es un embarazo subrogado en el cual una pareja que no puede tener hijos concibe, le sacan el óvulo y el espermatozoide, lo juntan y ese embrión es colocado en una madre sustituta, ¿verdad? Así es, hay que empezar a distinguir entre lo que es subrogación sustituta y gestación sustituta y gestación subrogada. La gestación sustituta es cuando implantan el embrión Lamor. Exacto, en eso estamos hablando hoy. La gestación subrogada es cuando se hace la fecundación, pero a través de una autoridad de salud ya cumpliendo todo lo que es el protocolo de la autoridad del Estado. Pero igual, digamos, es un vientre, una mujer que presta su vientre a una pareja que no puede tener hijos, ¿verdad? Y se le coloca este embrión. Muy bien, la señora está furiosa porque es su hija y además tiene varias amigas también en Tabasco que están haciendo esto y ella dice que son cosas del demonio. Así es, muy bien. A ver, espérame, esperanza. Explícame. Quiero que me devuelvan mis nietos. ¿Con qué derecho se los llevó? ¿Con qué derecho hace todas esas cosas que el señor explica que yo no entiendo? Porque no está de Dios, eso no es la ley de Dios. Aquí me hablan que dice fulano, que está escrito, que... Nada. A uno no lo toman parecer. Uno es la abuela. Esos niños llevan mi sangre. ¿Cómo es posible que se los hayan llevado? A uno me lo arrancaron de los brazos. Tú te encerraste incluso para no entregarlo. Claro, claro, porque la mamá, que no era otra mamá que mi hija, era la mamá, yo la miré, resulta que se retrasó y es a una muchacha que iba y de repente que ya vinieron que prepara al niño. ¿Cómo que preparo al niño? El niño es gestante. ¿Qué? ¿Cómo? No, sí, prepáralo entre cualquier cantidad de gente. Pero yo escuché cómo hacían ese... Perdón, perdón, negocio. Era un negocio. Yo sentí terror, yo sentí pavor, agarré al pequeño, me encerré. No, de mí, no te vas. Y me lo arrebataron, me lo arrebataron porque entraron, cerrajeros, gente, gente mala, gente muy fea. Y que se lo llevaron con una familia. ¿Por qué no dicen? ¿Por qué no hay fotos del niño? ¿Por qué yo no puedo mirarlo? Tengo el derecho, es un derecho divino. Ser abuelos es un derecho divino. El niño no está. El niño no está, pero aquí el problema es que el niño no es de su hija. Porque a su hija le fecundaron un óvulo con un espermatozoide de una pareja. No sé, no sé, ella estaba embarazada. Exacto, ella alquiló su cuerpo para que esta pareja, que no podía la madre tener el hijo, se lo pusieron, ¿verdad?, en el vientre. Así es. ¿Verdad, David? Así es. Pero entonces el bebé no es de ella, porque el óvulo no es de ella. No, de hecho existen tres tipos para este tipo de gestación. Existe la subrogación total, la subrogación onerosa y la subrogación altruista. Muy bien, a ver, yo no entiendo bien lo que me está hablando. Subrogación es subrogación. A la mujer le ponen un óvulo y un espermatozoide que están ya en un embrión. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Ok, vamos a abocarnos solo en estas dos. En la subrogación altruista es cuando se hace de buena fe, cuando se llega a un acuerdo sin haber dinero de por medio. Bueno, sea con dinero o sin dinero, es lo mismo. Tú estás dando tu cuerpo para que la criatura nazca, digamos, en un cuerpo que no es el de la madre, por así decirlo. Pero esto no es muy... No es de Dios. Claro, ¿verdad? No es de Dios. No es de Dios, dice la señora. Claro que no. Claro que no, eso son inventos. Y esto es algo que no se puede hacer en cualquier lado. Se tiene que hacer todo un proceso legal, llegar a un acuerdo, ya sea pagando o no pagando. En este caso, sí se paga, pero es completamente legal. ¿Qué quiere decir eso? Además, ante un juez. Mire, se puede hacer en estos casos, se puede hacer por ambas partes. De hecho, uno de los requisitos que marca el Código Civil de Tabasco para la validez de estos contratos en sus artículos 380 cuártir y 380 quintus es que no haya la intervención de ningún, vamos a decir, intermediario. Claro, que sea directo entre los padres y la madre, digamos, sustituta. Acá el problema es que no solamente Lucy, tu hija, sino que hay en tu casa varias mujeres. Cuéntame, tu casa es una locura, mujeres embarazadas. En mi casa el pecado anda de pasillo en la habitación de día y de noche. ¿Por qué? Porque eso... A ver, Lucy, entiende, hija. Madre, tú no entiendes, explícame. Y me saca leyes y me dice y me enreda. Hija, la ley de Dios no es un enredo. Hay que entenderlo. ¿Cómo es posible que llegan las muchachas y de repente están embarazadas y ahora cuídala y ahora dale? Yo no estoy en edad para andar haciendo eso. Y me lastimo y me maltratan. Y la última vez en una discusión, esta es mi casa. ¿Cómo que es tu casa? Esta es mi casa, me la dejó tu padre. En paz, descanse. Así fue. Muy bien, Lucy, además, dice que va a ser una fundación para madres que no puedan conseguir. ¿Qué dice Lucy? Por favor, adelante. En paz. Ya estoy harta de que mi madre se meta en lo que no le importa. Es mi cuerpo y yo puedo hacer con él lo que yo quiera. Y esos niños no son sus nietos. Muy bien, que pase, Lucy. Adelante, Lucy, por favor. Quiero que nos expliques cómo nació en ti esta idea de ser madre sustituta. ¿Cómo es que fue la primera vez que lo hiciste? Bueno, pues yo inicié en este proceso porque una amiga me había comentado la situación. Ella ya había escuchado sobre este proceso. Y la verdad, a mí se me hizo algo maravilloso que podamos ayudarnos entre mujeres. Y más si no tienen la oportunidad de tener una familia. Yo ya soy madre y comprendo la gran fortuna que se siente tener un bebé contigo. Entonces, yo quiero ayudar a más personas y es por eso que yo renté mi vientre. Pero mi madre no comprende. No puedes mentir. No comprende. A mí no me pueden engañar. Yo lo he mirado, yo lo he escuchado. Pero esos niños no son... ¿Y el bebé que me arrancaron? Es mi nieto. Pero es que no, 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 no. ¿Estás ahí? Esos niños no son tus hijos. Y debes de entender lo que no son tus nietos. Entonces, la sangre que llevan, por favor, Lucy. No, no, es que todo es un proceso. Y yo ya se lo he explicado. No puedes venir a cambiar la letra de la naturaleza. Yo ya se lo he explicado. Claro que no puedes venir a cambiarla. Te he explicado miles de veces cómo está el proceso. Y no me entiendes porque no sabes escuchar. ¿Cómo está el proceso? El pecado es pecado. Bueno, yo cuando renté yo mi vientre, vinieron estas personas a pedir ayuda porque no podían tener hijos por una situación que pasaron. Entonces, yo dije, pues claro, yo les puedo ayudar a tener a su bebé. Como la inseminación que ya estaban explicando y todo. Y pues yo dije, claro, con todo gusto, yo quiero apoyar y ayudarlos a que tengan. O sea, te inseminaron el embrión. O sea, no es tu hijo porque el óvulo no es tuyo. Al no ser el óvulo tuyo, estaba fecundado con el hematocidio y te lo colocaron. ¿Y quién cuidó? ¿Y quién cuidó? Entonces, obviamente, esa criatura no es tu hijo. No, es mío. Solamente yo presté mi vientre. Nada más. De ahí en fuera no es como que tenga una relación biológica conmigo. Pero mi madre no lo entiende. ¿De dónde se alimentó? ¿A poco ese niño nació en una garrafa? ¿A poco ese niño nació en un florero? ¿A poco ese niño nació en un florero? ¿A poco ese niño lo alimentaron en un florero? ¿Lo alimentaron en tu vientre, niña? Entiéndelo. Pero es que no es mi hijo. Es el niño que lleva mi sangre. Ya te lo he explicado. Lleva mi sangre ese niño, por favor. No lleva tu sangre, entiéndelo. No es tu nieto. Entiende tú, ven, Lesslie, que te lo expliquen. Ahí te lo van a explicar porque tú estás cerrada. Es que la que necesite que le expliquen eres a ti. Es que no lo entiendes. La verdad yo ya estoy harta porque además aparte de esto, lo único que hace...